León Critch, el director de la película Coco, compartió en su cuenta de Twitter fotos de los murales en el cementerio municipal norte de León. Un Critch os calificó como hermoso se informó a sus seguidores y usuarios en general que ya están listos. El director está pendiente de los eventos y tomas llamativas que se hacen del lugar, y en las últimas horas dedicó su espacio en redes sociales a mostrar lo que los artistas hicieron en Guanajuato. Un total de 80 artistas urbanos pintaron los retratos de personajes como Mamá Coco, Héctor, Miguel y el perro Dante. ¿Messi jugará contra México? Argentina ya dio su lista. ¿Es Messi? Desde Carlos Vela, hasta Cristiano Ronaldo. Así espantaron deportistas en Halloween las muestras del arte, el ingenio y la tradición mexicana abarcan 340 metros de paredes y llevan por nombre Mix el Arte 2018. Coco fue ganadora de dos premios Oscar en 2017 por Mejor Película Animada y Canción Original. ¡Suscríbete al canal!